Hace un video, cuando la deje en un canal, la deje en un canal, ¿ya? No pasa. ¡Vamos, vamos, vamos! Un rojito, ¿eh? ¡Ey! ¡Ah! ¡No nos limpia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está la red! ¡Ahí está la red! ¡Ah! ¡Ada para la salida! ¡Me pilló, tío! ¡Me pasaron la pala de puertas! ¡Ahí está la red! ¡Eh, eh! ¡Ahí! ¡No, no! ¡Qué estás haciendo! ¡Jejeje! ¿Cuál no me he dado que retene a Arteris? ¿Tenés personal? ¡Yo está más fiel! ¡No me gusta mi guapo, eh! ¡Puff! ¿Te has gustado o no? Esto ha sido un pedazo de saquen y yo lo hago, oye. ¡Ya que le voy a dar a uno puerto! ¡Ya la has perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas la puerta! ¡No me hagas la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me hagas la puerta! ¡No me hagas la puerta! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Esto es... Urban天is! ¡Jajaja! ¡ecita ya! ¡Ey, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 que me lo conoce ¡Aro! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Aro! ¡Vamos! 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 ¡Aro! 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 ¡Ya está! ¡Ya me he cansado! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale, Cristian! ¡Vamos, dale! ¡Dale! ¡Dale, Cristian! ¡Dale! ¡Que no se entere que yo estoy usando! ¡Aro! ¡Vale! 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 ¿Alguna de las tuyas, Mendo? ¡Torea un coche, Mendo! ¡Torealo! ¡Aro! 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 ¡Que se me ha caído uno de los 3! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres pelotas más! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Hasta de boca! ¡Ven que va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mira que hay tiempo, ¡ay qué vergüenza! ¡Jejejejeje! ¿Dónde está el cacallico? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado largo! ¡No tengo una feira nive! ¡Vámonos! ¡Una carrera! ¡Qué grueso de hombre! Jajajajajajaja ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Este pa, que ste da hina hina a fica, cari ANDRIN HAS.? ¿Onde es? ¡I goto el puan. ¡Jaja y que andasendo choquio! La turraqueta de tenista. Pero vengo de una zona, pasen 4 años. Qué vergüenza de hombre, yo sigo grabando ya.